Bueno, esta es una muestra que reúne trabajos desde el año 1997 al 2010. Hay, digamos, distintas maneras de enfocar los trabajos, es decir, los primeros, los más antiguos, eran trabajos que yo hacía a partir de las esculturas que hago en Tena. Es decir, yo fotografía unas esculturas de una manera en la que se variaba un poquito del enfoque, es decir, yo las hacía de frente, sino de perfil, tres cuartos perfil, y entonces de esa forma salían las deformidades que tienen las esculturas. Y en base a esas deformidades, es decir, con esa cosa así, como sesgada de las fotos, en base a esas deformidades con las fotos, empezaba a dibujar. Todo eso son efectos que se producen a través de fotografiar las esculturas de una manera un poco atravesada y en base a esas fotos hacer los dibujos. La mayoría de los dibujos antiguos, ese es el origen que tienen. Después yo empecé un poquito a despegar de eso, es decir, seguía utilizando mis personajes, es decir, los mismos personajes que hacían escultura, el mismo tipo de corte de cara, de cabeza o de postura corporal, pero ya empecé a crear personajes para los dibujos, que ahí se ven más claramente en los trabajos en color. No parto ya tanto de las esculturas, sino que voy directamente a algo que se parece a los personajes de las esculturas, pero están inventados para cada trabajo. En el caso de los sobre papel, es grafito, sobre papel, y en el caso de los de color, es carbón, la base es acrílica, un trapeado de acrílico. Después se hace en el carbón, sobre el carbón se pinta, digamos, el color, está dado con pastel tiza, y finalmente se le da una capa de una sucesión de fijaciones para que no se levanten. A mí me interesa muchísimo la fotografía, la fotografía artística, aunque también miro mucho fotografías de las revistas, de los diarios, cualquier cosa. Y a veces es una pequeña cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, este alma libro, que es un hombre que está iluminado con velas y que lee un libro, y está vestido de nadador, fue una foto muy chiquita que yo vi de un chino que estaba sobre el agua, con traje de baño, leyendo el libro. Y bueno, a partir de ahí, claro, sufrió muchas transformaciones, incluso estaba en el agua, y el agua se la saqué. Y cualquier cosa, cualquier elemento que ves, una película, una foto o algo que ves, te dispara una idea y, bueno, empezás a trabajar sobre eso hasta que lográs algo que mínimamente te interese, ¿no? A veces hay cosas que quedan en el camino, una vez que hiciste el boceto, lo trabajaste, no te termina de gustar, te parece una tontería y, bueno, lo dejas de lado. Y otros, bueno, tienen más suerte y llegan a hacer trabajos acabados. El trabajo este, que se llama El Cielo, lo que tiene arriba son los pórticos de Santiago de Compostela. Bueno, yo fui a Santiago de Compostela hace ya unos años y, bueno, quedé enloquecida con esos pórticos, en donde ellos representaban todo, representaban la vida. Entonces, por eso están los músicos, está la siembra, están las estrellas, está, bueno, obviamente la Virgen con el niño, está el cultivador, el carpintero. Entonces, eso es algo de una riqueza de elementos tan enorme que, bueno, claro, cualquier artista, más si hace algo que tiene que ver con la escultura, te vuelve loco. Dice, yo sacaba fotos y fotos y fotos. Entonces, bueno, después de cuando volvimos al tiempito, empecé a mirar las fotos que habían sacado y, bueno, quería representar algo con eso. Y de ahí quedó esa pieza de El Cielo, en donde arriba el personaje. El personaje había sido una antigua escultura de un hombre que se tapa la cara. Y entonces quedó el personaje abajo, que se tapa la cara, que se tapa un ojo, como quien mira con más detenimiento, ¿viste? Cuando uno mira con los dos ojos, uno ve el volumen, ¿no? Si te tapas un ojo, ves las cosas planas. Y como, digamos, yo quería verlo un poquito más plano para poder verlo mejor, porque está la cantidad de elementos que si lo planimetrás, ahí con la foto, lo podés ver con más detalle, ¿no? Y entonces el tipo se tapa el ojo y atrás se ve, digamos, todo el pórtico como un poquito más planimetrado para poder ver tanta cosa, tanto elemento. Justamente, esto también salió de una revista rusa, que yo había traído de allá de los años que estaba en Francia, una revista rusia que tenía muchas fotos de baños en la Unión Soviética, en el viaje a la Unión Soviética. Que parece que la gente, claro, supongo que sería por el gran frío, solía irse a dar baños de calor, ¿no? En piletas muy calefaccionadas. Y la revista tenía fotos de unos baños que este, digamos, yo lo bajé un poco porque era tremendamente lujoso. Es decir, eran unas fotos de unos lugares con unas arañas, una cosa extremadamente lujosa y la gente bañándose en esos baños, especie de baños muy caldeados, se veía, pues se veía todo el vapor. Y bueno, yo tomé la parte arquitectónica, la simplifiqué, y luego busqué un elemento que no tuviera nada que ver con esas mujeres rusas. Y entonces por eso es una muchacha latinoamericana, muy morocha, que tiene una cabellera muy larga, y que yo en esa época había leído un cuento de García Márquez, que es de una muchacha que murió, que tenía el cabello, ahora ya no me acuerdo bien cómo era el cuento, pero que tenía un cabello muy largo, muy largo, muy largo, y que la encuentran con el cabello vivo todavía, ¿no? Después de decir que murió. Y bueno, fueron dos elementos que yo intenté mezclar algo, como podía ser este, los baños de la Unión Soviética, donde eran todas rubias, con una muchacha así latinoamericana, muy morocha, que se estaba bañando en uno de esos baños rusos. Bueno, este es mi trabajo durante todos estos años, va, una selección de mi trabajo durante todos estos años, y bueno, la verdad es que me encantó exponer este museo, me encanta el museo. Vos sabés que en el papel, ahí en el cuadernito, hay sobre todo chicos, muchos nenes que ponen, nos encanta este museo, es que realmente, la verdad es que ha sido un auténtico placer exponer en este lugar una experiencia muy, pero muy grata. Gracias.